Estamos llegando a esta vivienda Esta es la vivienda Hoy Estamos en el relatorio Esta es la realidad De parte del coronel Juan Silo Bocanera La señora Kiber Jons Están haciendo llegar para que usted Por lo menos este caro Te agradezco al coronel Que me está apoyando bastante Coronel, como ve usted Esto está pasando en estos momentos Hemos llegado a un lugar muy Difícil para ingresar Como vemos